Yo sé que tu madre reza porque me olvides y sé que hasta mi nombre lo ha maldecido me envidia al mirar como te quiero porque como te quiero ni ella misma te ha querido por Dios que sí, como te quiero porque tiene que ser que cuando más se quiere con el alma y corazón no falta quien se oponga respeto a su rencor de la que tanto me odia pero te quiero y perdone usted señora y perdone usted señora Yo sé que tu madre reza porque me olvides y sé que hasta mi nombre lo ha maldecido me envidia al mirar como te quiero porque como te quiero ni ella misma te ha querido por Dios que sí, como te quiero porque tiene que ser que cuando más se quiere con el alma y corazón no falta quien se oponga respeto a su rencor de la que tanto me odia pero te quiero y perdone usted señora y perdone usted señora la que tanto me odia 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 Gracias por ver el video.